Pelota que va muy atrás del topo Valenzuela para Moisés Muñoz, que hace un buen recorte, adornándose para entregar después a Rafael Márquez. 30 minutos de la primera parte, están filtrando pelotas, Cepillo se quiere escapar, resbaló un poco y la salva a medias. Luis Montes recibe, centro, rechace, parece un empujón, gol, gol de México, gol de Paul Aguilar, gol de México, Paul Aguilar la pone al fondo, gol de México, 1-0. Y es un gol con empeño, más de 165 mil personas apoyadas con alimentación en toda la República Mexicana, Nacional Monta de Piedad, el mejor trato. Fíjate que hay un empujón sobre Oribe Peralta, un penal bastante claro, en mi opinión que pudo haberse marcado, pero le cae la pelota con posibilidades a Paul Aguilar, que lo único que hace es empujarla. No sé si el árbitro se percató de esa decisión y aplicó la ventaja, o tuvo la fortuna de que haya caído el gol del equipo mexicano. Ya observando la repetición Rafa Puente, claramente hay un empujón sobre el Cepillo Peralta, choca el árbitro. No cambia su estilo Nueva Zelanda y sigue aguantando los embates del equipo mexicano que busca por dónde. Levantan buena pelota para Luis Monte dentro del área. Luis el arquero en una gran atajada está rechazando la pelota. Todavía la Jun resenta. ¡Qué remate espectacular! ¡Qué remate! Y vamos a ver el gol del año, el gol del siglo. Un remate que hace Raúl Jiménez casi de escorpión. Estoy de pie porque esto fue algo inaudito. Y el arquero que hace una atajada portentosa, increíble, de millonésima de segundo. Una joya. Y ahí el arquero valiente, oportuno, México es mucho más. Otro cabezazo, ahora sí. Jiménez la mete. A segundo palo remata. Gol del equipo mexicano. El segundo en la frente. Y México está ganando dos goles a cero. Después del tiro de esquina, viene el servicio a primer palo. Proyectando segundo. Aparece Raúl. Y la pone al fondo. México 2. Nueva Zelanda a cero. Y es un gol con empeño. Más de 165 mil personas apoyadas con alimentación en toda la República Mexicana. Nacional Monte de Piedad. El mejor trato. Armando Archulia. Mira que es la primera vez en toda esta fase eliminatoria que México tiene una ventaja de dos goles a cero. Lo cual presagia un buen resultado. Y creo que México va a estar en la Copa del Mundo por el fútbol que está mostrando. Y el poco fútbol que ya le está pesando al equipo de Nueva Zelanda. El portero ha sido el héroe. Pero ha sido tanta la insistencia que ha recibido dos goles. Y creo que van a recibir más. Y va por más el equipo mexicano. La Jun saca servicio. A segundo palo. El balón que va. Y que se escapa. Jorge Sánchez. Estamos emocionados. A balón parado. A los grandotes neocelandeses. Eso también cuenta. Dos toques de balón de mexicanos dentro del área de Nueva Zelanda. Y lo que llama la atención también es el hecho de la ambición que proyecta el técnico. En ese caso Miguel Herrera. Que dio el primer gol. Dijo vamos todos adelante. Hay que apretarnos. Cae el segundo y quiere más. No es un equipo que haga un gol y que se tira atrás al cuarto en el librito. A buscar que el rival se te venga encima para tú buscar los espacios largos. Porque tanto puede ser como... Servicio de Rafa Márquez por izquierda. La Jun mete servicio al centro. Remate. ¡Gol! ¡Qué cepillo! ¡El tercero en la frente del equipo de Nueva Zelanda! ¡Qué servicio precioso y preciso de Rafael Márquez! Con el sello de la casa. Cambio de frente de 40 metros a la izquierda. La llegada de Miguel Ayun. Liga de fondo. Mete servicio. Y el cepillo, Oribe Peralta. Atento a la cita. Y hace el tercero para México. Cepillazo hermoso. Es un gol con empeño. Más de 165 mil personas apoyadas con alimentación en toda la República Mexicana. Nacional Monte de Piedad. ¡El mejor trato! ¡Qué servicio Rafael Puente de Rafa Márquez! No, lo de Rafa Márquez es de otro nivel. Miguel, bueno, al final basta ver su historia para entender por qué es un futbolista que ha marcado la pauta a lo largo de muchos años en México. Soberbia asistencia para la Ayun. Muy bien, Miguel, que no se vuelve loco. Pisa el área. Asiste perfecto a Oribe Peralta. Y ahí está la figura de Oribe que siempre, siempre aparece. Bebo Zavala, te escuchamos. Increíble la paciencia que tuvo Miguel Ayun, que hace un gran control al servicio de Rafa Márquez. Y después espera la llegada de Peralta. Lo sabía. El lateral que lo está marcando ya no da una. En este momento está tomando aire porque en el spin que tuvo que hacer para alcanzar a la Ayun ya no le alcanzó. Y el servicio fue preciso y precioso, como dices, para que alcanzara a Oribe Peralta a marcar el tercer gol. Cumpliendo con el pronóstico hasta el momento de Miguel Herrera. 3 por 0. Jorge, pero si viste Lichendra con control en las jugadas abajo. Arriba en esta última tenía abrazado literalmente a Oribe Peralta. Y eso le pasó desapercibido al árbitro. Pero Peralta lo empujaba hacia atrás y viste Lichendra lo soltaba. La Ayun por el sector de la izquierda. Mete servicio. Manchón penal. Remate de Cepillo. ¡Gol! 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 Servicio de Miguel Ayun desde la izquierda. Y el cepillo de Oribe Peralta solta y parece que se queda suspendido en el aire. Y mete el frentazo a contrapié del arquero que venía en su recorrido natural al centro. Nada que hacer para el guardameta más. Y México ahora está ganando 4 por 0. Y es un gol con empeño. Más de 165 mil personas apoyadas con alimentación en toda la República Mexicana. Nacional Monde de Piedad. ¡El mejor trato! Pues ahí está. ¿Qué remate tan complicado por parte del cepillo de Oribe Peralta? Porque la pelota parece que le queda alta. Él salta y dice el cuerpo hacia atrás. Y después la fortaleza Rafa Puente que debe tener el abdomen en el cuello para todo. Tiro de esquina para el equipo mexicano. Pero sus goles son hermosos. Y qué buena participación también de Escobosa en los pocos minutos que llega. Sí señor. Jesús Escobosa, jugador de Santos Laguna. Desequilibrante por la izquierda. Ahí está en cortito con el negro Medina. En otra jugada preparada. Servicio en corto para Escobosa. Mete el centro y remate con la cabeza. ¡Gol! ¡De México! Rafael Márquez. Capitán Márquez. Se levanta en todo lo alto. Y a los grandotes los helandeses. La remata de forma contundente. Abajo a la izquierda. Y México. México está goleando. 5 por 0 a Nueva Zelanda. Lo hizo el capitán. Es un gol con empeño. Más de 165 mil personas. Tendría que estar ganando por 7 goles. Porque no se nos debe olvidar que Glenn Moss ha sido la figura. Nueva Zelanda es simple y sencillamente un equipo para mí amateur. Entiendo que muchos a lo mejor ya son profesionales. Pero nada que ver con México. México no tiene culpa del rival que le tocó. Lo está pasando por encima. Cuidado, cuidado. Dentro del área viene el remate. Al poste. ¡Gol! De Nueva Zelanda. Es el 5 por 0. Pero ahora es 5 por 1. ¡Gol de Nueva Zelanda!